Nosotros haremos todo lo que nos toque para que se busque que sea justicia en Colima. Estamos iniciando ya procesos de auditoría, estamos recabando información y pruebas y de tener elementos que puedan demostrar la presunción de la Comisión de Delitos, estaremos presentando las denuncias correspondientes. Lo que sí es importante es comprender que el trabajo que haremos será muy meticuloso y cuidadoso para que en todo caso esos expedientes se presenten de la manera que estén completos y que no vayan a correr riesgos de que no estén perfectamente sustentados. Y por otra parte, también lo dije hace un momento y lo reitero ahorita, no vamos a actuar con venganza, no vamos a distraernos en eso, no vamos a utilizarlo como un pretexto para dejar de cumplir lo que nos corresponde hacia adelante, pero por supuesto que haremos todo lo que nos toque. El pueblo de Colima merece justicia. ¡Gracias!